Si hay la televisión, va formando legiones alejas, de conciencias que saben amar, a la patria potentes cubiertas, del horror que nunca alimentar. Si no es buena, de la secundaria, sin problemas, sin dispersecer, realizando la voluntad de Italia, en tu lucha por dar el saber, en el siglo XVIII, tienes ya mal y desloficial, en París ya se encuentra dichoso. Tiene auras de toda la patria, mensajeras de la educación, que en tus sueños se pulen las mentes, con la ciencia y la televisión. Va formando legiones alejas, de conciencias que saben amar, a la patria potentes cubiertas, del horror que nunca libertad. Tiene auras de toda la extensa leyenda, una historia de gran dimensión, escenario de grandes contienzas, hoy va lo arte de la educación. Hoy la patria se encuentra de fiesta, nuestros padres, donde cambie los medios modernos, de la ciencia que es todo verdad. Tiene auras de toda la patria, la historia de la educación, que en tus sueños se pulen las mentes, con la ciencia y la televisión. Van formando legiones alejas, de conciencias que saben amar, a la patria con esto descubierta, del horror que nos da libertad. ¡Bien! ¡No! Gracias. 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 Gracias.